Y precisamente ayer se realizaron las elecciones parciales en el distrito de Aguadulce para escoger al diputado de ese circuito. José Luis Ríos en el siguiente informe nos brinda un resumen completo de lo que allí ocurrió. Las elecciones parciales en el circuito 2-4 iniciaron en medio de denuncias. Una de ellas en contra del candidato a diputado por el partido Cambio Democrático, Noriel Salerno, donde a través de un comunicado se informaba que Salerno había declinado a su candidatura. Pese a esto, los comicios se realizaron con normalidad. Pasada las 7 de la noche, el Tribunal Electoral daba como ganador al doctor Noriel Salerno. Las credenciales las recibo este año por segunda vez a la voluntad del pueblo. Pero en realidad lo que quiero es pedirle a las autoridades municipales en que nos unamos por el desarrollo y progreso de nuestra comunidad. Salerno obtuvo 8.591 votos, mientras que su contricante Omar Cornejo, del partido panameñista, 7.575. Casi 17.000 aguadulceños expresaron nuevamente su voluntad popular. Otra vez gana el diputado Noriel Salerno. Y a la misma vez vimos a todos los ministros de Estado, habidos y por haber, todos, directores de entidades autónomas, vimos una enorme cantidad de autos estatales. Con este triunfo, Cambio Democrático suma dos curules, quedando con 22 diputados en la Asamblea Nacional. José Luis Ríos, Next Noticias.